Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás, y soy rebelde, cuando no... Si te la sabes que es como pa' que te haces, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén lo mejor el día de hoy, en el video más izquierdo vamos a ver todas las cosas que hayan interesado en un segundo, ¡ah! Ustedes también se les corte, porque si es toda la información que se le doy, el 21 de abril vamos a darle, bienvenidos a todos ustedes, a los únicos videos que te hacen un problema, interesándome de la gente con más de la cooperación, bienvenido de tus dosis y de la información, vamos a empezar porque tengo noticias de todos lados y de todo tipo, Empezamos con noticias que vienen desde Corea del Norte, el día de ayer mientras estábamos grabando sucedió una como noticia bomba, la cual no pudimos llegar a cubrir, y es que diversos medios, incluyendo CNN, estaban reportando que el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, se encontraba en estado crítico, estas eran especulaciones porque a Kim Jong-un no se le había visto en ciertas celebraciones, días festivos, como lo es el cumpleaños de su abuelo, aparentemente, ajá, el cumpleaños de su abuelo es un día festivo en Corea del Norte, a diferencia de otros países, que pues todos los medios de comunicación y noticieros, pues tienen a sus reporteros en cada país, y tienen a corresponsales que reportan sobre lo que está pasando, información desde adentro de cada país, a diferencia de otros países, los medios no tienen a corresponsales en Corea del Norte, no hay forma de obtener información sobre lo que está pasando en Corea del Norte, entonces estas eran especulaciones, diversos medios dijeron, wey, se encuentra en estado crítico después de una operación, hubo gente que se atrevió a decir, probablemente ya tiene muerta cerebral y no nos lo están diciendo, y pues si alguien sabe lo que está pasando en Corea del Norte, supongo que es Corea del Sur, Corea del Sur salió el día de hoy a desmentir, y ellos dijeron que la información que Corea del Sur tiene, es que el dictador de Corea del Norte se encuentra vacacionando en un condado turístico, Mount Kumgang, Hayangang, aparentemente Corea del Norte tiene condados turísticos, no hay forma de saberlo, de acuerdo con información de Corea del Sur, el dictador de Corea del Norte se encuentra recuperándose de una cirugía que sí tuvo, pero que él nada más está descansando y no hay nada que preocuparse, ojo, si esto llega a suceder, obviamente lo vamos a cubrir, la muerte de un dictador o de cualquier jefe de estado, se cubre y es noticia internacional, y es algo enorme porque implicaría un cambio en la organización de un país, implicaría un cambio enorme específicamente en lugares como Corea del Norte, donde pues el dictador que llegue puede cambiar las reglas para siempre y arreglar o empeorar la vida de un chingo de personas que viven en ese lugar, eso acaba de suceder, por el momento la información es que no le ha pasado nada a Kim Jong Un, hay diversos reportes que hablan de que él no cuenta con la mejor salud, tiene sobrepeso, le gusta fumar, entonces es cuestión de tiempo para que sí le pase algo, ya que estamos hablando de pues líderes del mundo, nos vamos a noticias desde Inglaterra, ya que el día de hoy 21 de abril es el cumpleaños de la reina Isabel, y es en este momento de la realeza que más ha durado en la historia, está ahí en el top 5 de los reyes que más tiempo han durado siendo reyes, y pues sí, la reina Isabel tiene 94 años y se ve como de buena salud, no parece que se vaya a ir a ningún lado y ya, nada más, dato curioso, hoy es el cumpleaños de la reina Isabel, su majestad, 94 años, comando curioso para que no te cuenten, de ahí nos vamos a noticias que sí son importantes, y estas vienen desde México, el día de hoy estamos entrando a fase 3, ya se anunció por fin que estamos entrando a fase 3, ¿algo va a cambiar? parece que no, nada más se está anunciando de que hey, agárrate, es como si estuvieras en un avión y el avión se está cayendo, no hay nada que te puedan decir, es nada más de que hey, ahí viene, agárrate, nos están diciendo ya viene la fase 3, aparentemente ya estamos en fase 3, y se espera que esta curva siga creciendo y se sobrepase el sistema de salud, lo cual no sé qué es lo que tienen ustedes, pero el sistema de salud siempre ha estado sobrepasado, la experiencia que yo he visto que sucede, yo he visto que sucede en el IMSS, sin pandemia, sin cosas, yo he visto que la gente recibe un pésimo trato y que es un pésimo servicio el que brindan los servicios de salud de este país, entonces no los hospitales privados, no otros hospitales, pero yo sí he visto que el servicio no es el mejor en el IMSS, y eso es cuando no había pandemia, entonces imagínate ahorita, todo parece indicar que estamos en la fase número 3, y va a haber gente que todavía dice, yo no creo, pues yo no sé, pues ya veremos a la chingada, pues yo sí sigo, yo sí voy a salir, no hay pedo, pues soy carnita asada o qué, al final del día pues, ajá, la gente es estúpida, lo único que tengo que decir es, cuídate, cuídate tú, cuida a tu familia, y pues sigue haciendo lo que hemos dicho que tienes que estar haciendo, desde la fase 1, desde antes, desde que ya sabía que esta mierda estaba en ciertas partes del mundo, nada más, puta wey, lávate las manos, achú, no achú, achú, y pues evita contacto con otras personas, si puedes evitar completo contacto con otras personas, hazlo, nada más, vamos a pasar este pedo, va a pasar, nada más, primero, cuídate de tu salud, porque lo único que no tiene reemplazo, es la vida, todo lo puedes volver a comprar, todo lo puedes volver a hacer, todo lo puedes volver a construir, pero si te mueres, te mueres, y se acabó, y no regresas más, no queremos eso en este momento, no dudo que el cielo sea un lugar muy bonito, pero por el momento estamos muy bien aquí, entonces nada más, vamos a lavarnos las manos, tomar nuestras debidas precauciones, escuchar a las autoridades, no hacer estupideces, y nada más, como buenos mexicanos, esperar que esto pase, aguantar el putazo como lo hemos estado haciendo, con todas las demás crisis y chingaderas por las que hemos pasado, nada más aguantar el putazo, este pedo va a pasar, y cuando pase, vamos a tener trabajo que hacer, vamos a tener cosas que hacer, y juntos vamos a reconstruir a este país, y esta economía, pero bueno, de ahí vamos a noticias que vienen desde Atlanta, Georgia, ¿se acuerdan que les dije que Estados Unidos le queda como un mes para almacenamiento de petróleo, y después de eso tienen un problema de verdad? De eso hablamos en el video del día de ayer, bueno, pues hay ciertos estados en Estados Unidos que han empezado a reabrir su economía, ya se están adelantando a la chingada, y aparentemente el gobernador de Georgia, en Atlanta, está diciendo, wey, vamos a reabrir la economía este viernes, mucho antes de lo que se esperaba, que todos los demás estados empezaran a reabrir la economía, el gobernador Kemp de Georgia, está diciendo, este viernes diversos negocios vuelven a abrir, me vale madres, incluyendo pues peluquería, ciertos gimnasios, tiendas de tatuajes, un montón de tiendas, con sus debidas precauciones, no dudo que sea como, hey, lávate las manos, hey, no pasas sin cubrebocas, pero desde ya este viernes, van a empezar a abrir ciertos negocios, estos como comentarios, fueron vistos también con críticas, por parte de muchas personas, de que este güey está pendejo, está pendejo, si cree que voy a salir, tengo amigos en Atlanta y me han dicho, está bien pinche estúpido, y ni de pedo salgo en este momento, pinche imbécil, estamos en una pandemia, estamos en el país número uno, sabes, si estuviéramos en el país número uno, con más casos de COVID-19, creo que yo también estaría, estás pero bien pendejo, si crees que va a salir la economía, ahorita, pero sí, Estados Unidos es el país número uno, con más casos y muertes de COVID-19, al menos eso es lo que sabemos, porque igual hay otros países, que están ocultando sus números, honestamente, y ya, aparentemente, a partir de este viernes, varios negocios en Atlanta van a volver a abrir, y yo no tengo un pedo con que Atlanta sea un chivo expiatorio, vamos a ver qué es lo que pasa con Atlanta, vamos a ver cómo se comporta la sociedad, y a ver si nos repuntan o no, sus casos de COVID-19, vamos a ver qué es lo que pasa, pero pues parece que todo Estados Unidos se va a esperar, a ver qué pasa con Georgia, y es de, ah, no, si se murieron, no, pues no salgas, no, ok, aparentemente todo Estados Unidos va a esperar a ver qué es lo que sucede con Georgia, porque este viernes vuelven a abrirse otros negocios, y si son un caso de éxito, supongo que otros estados pueden empezar a replicar esto de, ok, pues supongo que podemos abrir ciertos gimnasios, y ciertas peluquerías, y ciertas tiendas de lo que sea, hubo como una lista de ciertos negocios que pueden volver a abrir, y pues vamos a ver qué es lo que sucede, pero sí, ya les urge abrir, a Estados Unidos les urge abrir la economía, y muy seguramente cuando Estados Unidos abra su economía, nos van a solicitar, hey, órale güey, ábrela, ábrela o le compro a China, ábrela o le compro a otros países, y vamos a tener que abrir nosotros también nuestra economía, y por eso es importante estar checando qué es lo que sucede en Estados Unidos, y cómo les va, esperemos que no suceda nada, esperemos que el gobernador de Georgia esté en lo correcto, pero pues es nada más de esperar y ver, de ahí, damas y caballeros, nos vamos con noticias de enfrijoladas, y Anaí, la de RBD, este, no, ok, estoy a punto de decir algo que puede, puede hacer que me menten la madre, puede que no, espero que haya personas que me entiendan, no todos me van a entender, pero vi como trending topic la palabra enfrijoladas, y yo no tenía ni puta idea de qué significa eso, ojo, ojo aquí, México es un país enorme, enorme, con un chingo de platillos tradicionales en cada lugar, y en mi puta vida había leído la palabra enfrijoladas, en mi perra vida, igual y fui criado mal, no sé, pero yo nunca he visto en ningún menú la palabra enfrijoladas, y pues obviamente me puse a investigar qué chingados es eso, y aparentemente son como enchiladas, pero cubiertas en frijoles, en otros estados hay diferentes versiones de este platillo, pero este platillo es originario y común de Oaxaca y Chiapas, y tiene sentido que haya un video de Anaí cocinando, salió un video de Anaí, la ex estrella de RBD, salió un video de ella cocinando unas enfrijoladas, porque pues su esposo es el ex gobernador de Chiapas, entonces como que tenía sentido, aparentemente este video es de hacer un buen, pero pues ahorita como la gente está en cuarentena, y no tiene nada que hacerse, puso a ver videos de Anaí cocinando de hace un buen, y sacaron este video y dijeron, qué asco con su enfrijolada, y es un video de Anaí poniendo una tortilla, poniéndole frijoles y poniendo queso, y la gente enojadísima, de que qué chingada, cómo se le ocurre, maldita, y yo honestamente yo vi este video, y fue de, tiene sentido, perdón, pero yo vi ese video y es de, sí, se ve como algo que yo comería, raza, eso es vivir solo, o sea, cocinar con lo que hay, y que se vea culero, eso es vivir solo, no hay tanto glamour como uno creería, sí, suena como algo que yo comería, suena como algo que yo haría, o sea, yo no sé cocinar bien, soy muy malo con las especias, y otras chingaderas, entonces, si tienes una tortilla, frijoles y queso, yo me haría, pues, no sé si unas en frijoladas, pero unos tacos de frijol y queso, y listo, bienvenido a la vida de adulto, jajaja, yo le he puesto de que limón y tajín, al pollo, porque no hay nada más que ponerle, y, ajá, esa es la vida de adulto, un chingo de personas enojadas, ¿cómo se le ocurre? pinche vieja loca, ¿cómo es que hizo esas en frijoladas? se dan bien asquerosas, y yo fue de, sí, supongo, jajaja, supongo que tiene sentido, en mi vida había escuchado la palabra en frijoladas, pero espero que me entiendan, México es enorme, México es enorme, y hay platillos en diferentes lugares, y yo no puedo pensar en un solo lugar, en Monterrey, que venda en frijoladas, no, según yo no existen en Monterrey, pero me puse a investigar, y es como enchiladas, entonces supongo que la versión de Nuevo León son las enchiladas, creo, estoy ofendiendo a alguien en este momento, y el chile, si tus sentimientos se basan en que como yo, verga güey, oféndete a la chingada, oféndete, pero, sí, nada más, eso sucedió, supongo que tiene sentido que ella esté cocinando platillos típicos de chapas y de Oaxaca, pero sí, la gente se enojó, ahora, hay algo que todos podemos aprender de esto, que fue su excelente respuesta en redes sociales, la comediante Sofía Niño de Rivera, tuiteó, y después de las enfrijoladas de Anaí, queda inaugurada la fase 3, y Anaí contesta, quédate en casa, o te mando unas enfrijoladas, también Anaí estuvo diciendo cosas como, les tengo que confesar que en medio de todo lo que estamos viviendo, y días que han sido muy duros en la vida de todos, me he reído hoy como hace mucho no lo hacía, tenía años ese video ahí, y jamás le había puesto atención, efectivamente me la volé, y listo, es Anaí riéndose con todos, y no de que la gente riéndose de ella, ella lo hizo bastante bien, surfeó la ola, lo tomó bien, y la gente es de que, sí, nos estamos riendo todos, y ya, listo, algún día les mostraré como mi cocina, pero está igual de culera, si no es que peor, bienvenido a la vida de adulto, ojo, lo que sí sé hacer muy bien, son las quesadillas, que eso es como tortilla, con queso, se calienta, mis quesadillas me quedan, pero no sé si las quesadillas es saber cocinar, alguien por favor dígame, si saber hacer quesadillas, cuenta como saber cocinar, sé hacer quesadillas, eso sí, me la pelan todos en el mundo de las quesadillas, como un queso, pero bueno, ay, damas y caballeros, todos con noticias de deportes, ya que el día de hoy, también salió una bomba, pero del mundo del fútbol americano, todo parece indicar que Rob Gronkowski, regresa del retiro, nada más, porque ahora lo quieren los Bucks de Tampa, shit, regresa la dupla de Tom Brady y Rob Gronkowski, esta dupla ganó tres Super Bowls, y es seguro decir, a huevo, es seguro, vamos a ver qué es lo que pasa, pero es seguro decir que Florida va a ganar el siguiente Super Bowl, muy seguramente, aparentemente regresa la dupla de Tom Brady y Rob Gronkowski, y sí, es una dupla que ha ganado varios Super Bowls, y ahora va a estar en Tampa, Florida, es el lugar al que vas cuando te quieres retirar, entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero se ve bien interesante, y es una super bomba, el vato está saliendo del retiro, nada más para volver a jugar fútbol americano, el retiro va a estar de hueva, seguramente está de hueva el retiro, y sí, el vato está buscando como una perfecta excusa para regresar al fútbol americano, y qué mejor que eso con su compa, supongo, Tom Brady, de ahí nos vamos con esta sección que ustedes ya conocen, que se llama Publicidad Shingona, en donde hablamos de, pues, campañas publicitarias bien hechas, pues les tengo una que viene desde Estados Unidos, ¿sabes cómo existe ahorita esta regla de, tenemos que aplanar la curva para no sobrepasar el sistema de salud? Bueno, un gimnasio que se llama Gold's Gym, sacó este comercial que dice, aplana la curva, y es, pues, una persona con una panza enorme, y sí, aplana esa curva con nuestras clases en línea, aparentemente este gimnasio está haciendo varias clases en línea gratuitas, y pues es para empezar a generar la mayor cantidad de clientes posibles, cuando pase esta pandemia va a ser de, hey, ¿quieres continuar con tu entrenamiento? Ven a nuestro gimnasio, y me pareció una excelente campaña por parte de un gimnasio, hay varios gimnasios que se van a morir después de esta pandemia, y hay otros que, wey, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, el que lo haga bien, el que sepa mantener a sus clientes, y el que sepa ganar a todas esas personas que están en su casa haciéndose güeyes, pues, se va a meter un varo, entonces, hay varios negocios que se van a morir, y hay varios negocios que van a florecer después de esta pandemia, después de esta cuarentena, y pues, obviamente estaremos siguiendo muy de cerca a ver quiénes son los ganadores, y quiénes son los perdedores, hasta ahí, damas y caballeros, yo soy Jacob Wong, y esa es toda la información que tienes que saber el día de hoy, yo soy Jacob Wong, eres informado, te quiero un chingo, te mando un abrazo, y nos vemos el día de mañana con un nuevo video, que tengas un excelente resto de semana, cuídate un chingo, y que no dieron nuevas recomendaciones, entonces, nada más, sigue haciendo lo que ya estabas haciendo, ser responsable, ¿verdad? estoy imaginando que eres responsable, ser responsable, lávate las manos, achú, no achú, achú, cuídate, aléjate de la gente, y pues, pronto vamos a pasar este pedo, pronto vamos a superar este putazo, y ya, mientras más pronto empiece la fase 3, mejor, de que más pronto se va a acabar, y pues, esperemos que de aquí vengan buenas noticias, estaremos siguiendo lo que está pasando en Atlanta, y hasta entonces, nos vemos el día de mañana con un nuevo video. Te mando un abrazo, deslejitos, y nos vemos muy pronto, mañana, bye. Me he salido de la rutina, ¿dónde voy? Vámonos de rumbo hasta que salga el sol, no es nada planeado, pero que sea hoy, si no puedes venir tú y yo voy. Harto de tu jefe, llamadas papeleo, me dicen Mike Quazos...